Ok, vamos a platicar un poco y vamos a mirar acá esta historia de el canal de Carolina. Ella abrió su canal en mayo del 2014. Tiene 1.600.000, bueno ustedes lean ahí, de vistas. Tiene 22.300 suscriptores. Y voy a mostrarles acá. Cuando ya estemos en las fotos, en los videos, yo les voy a explicar. Estos son los videos de ella. Ok, ¿cuál es el propósito de este video? No es hacer vistas por los videos, por hablar de ella. No, 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 en ningún momento. A mí lo que me gusta es la lealtad y me gusta la justicia, no la injusticia. Karo After 50, como se la voy a enfocar aquí, así la pueden buscar. Tiene un canal muy bonito. Y nos muestra lugares muy bonitos que ustedes se pueden ir a buscarla para que le vean sus videos. Primeramente, me conmueve esta historia porque tuvimos una comunicación muy bonita en Messenger. Incluso nos reímos muchísimo de lo acontecido con, ya ustedes saben quién. Y ella es la víctima que por ahora podemos decir es una víctima en las carras de ese personaje que ustedes ya saben quién es. Entonces, ¿qué es lo que les quiero platicar yo? ¿Y cuál es el propósito de este video? Lógico, primeramente, como siempre, estar siempre con la fe de cada quien de ustedes, que ella vuelva a aparecer subiendo sus videos y que explique por lo menos qué pasó. Porque hace tres semanas no volvió a subir videos. Hace cuatro, digamos, casi ya. Cuando ella es activa, subiendo sus videos. Ella le gusta montar a caballo. Ella le gusta mostrar lugares como este que le voy a poner acá. Pero déjenme ponerlo en mudo para que ustedes solo vean los paisajes. Yo, en lo personal, en mi fe que yo tengo, le pido que la guarde donde quiera que ella anda, donde quiera que ella se encuentre y que regrese con sus videos hermosos. Pero, ¿qué sucede ahora? ¿Por qué esta plática? ¿Por qué esta conversación? Por fuentes de información que no es mentira, ni tampoco son unos charlatanes, me hicieron llegar unos correos electrónicos donde me dicen de que ella está desaparecida. Y hay sospechas del personaje que la amenazó porque le dijo que él sabía y la mujer a dónde ella vivía. Y eso es lo que yo, nosotros con ella, nos hemos reído porque no es ella. Incluso ella me dijo, oigan lo que van a escuchar, porque yo no hablo lo que no es. Yo no publico inventos. Ella, yo le dije, ¿quiere que yo haga un video donde yo la defiendo y voy a decir que no es usted? Y ella, con su buen corazón, ¿saben cómo me dijo? No. Deje eso así. Que Dios y yo sabe que yo no conozco a esa señora Arias. Y Caro, Carolina, donde quiera que te encuentres me vas a escuchar. Y tú sabes que lo que yo estoy diciendo no es mentira porque lo platicamos tú y yo. Que no me dejaste que yo te defendiera y dijera que no era Arias. Ella, con su buen corazón, porque ella es una mujer que no le gustan los problemas. Y por eso les he dicho en los videos a ustedes, no es justo que este hombre agarró a ella de víctima solo porque tienen el mismo acento con Arias. Y entonces, ella no me dejó, mi gente, y ella me va a escuchar. Y si fueran mentiras, yo no estuviera diciendo esto porque ella va a aparecer un día. Y va a venirme a decir mentiras, yo no te conozco a ti, yo nunca he hablado contigo. No me entienden que fueran mentiras lo que yo les estoy contando. Y por eso estremece mi corazón y me siento como triste. Porque ojalá y ella aparezca. Que sea lo que hace aquel farandulero, como dice que es, eso es farándula. Ojalá que lo que decías y la amenazaste, como lo hiciste conmigo, sea farándula. Porque la verdad de las cosas que esta muchacha no se merece que alguien le haga daño solo porque la ven, porque la confundieron con otra persona. Así es que, para todos ustedes que me vienen a preguntar quién es ella, qué le pasó, pues le voy a contar otro poquito más. Por el día de ayer recibí yo unos correos electrónicos enviados de la plataforma. Esos no vienen de ningún charlatán. Porque Noti Rancho con la mujer fueron amenazar a unas personas salvadoreñas. Dos mujeres amenazaron a dos mujeres y al esposo de una de las mujeres. Y dicen que el Noti Rancho les dijo, uff, cosas. Y lo mismo hizo de amenazarme a mí y lo mismo hizo de amenazar a Caro. Porque la ha confundido con otra persona. Entonces, pues, ese es el tema de estos videos, de este video. Así son el contenido de Caro After 50, 15, ¿verdad? Pero ustedes búsquenla en, así, escriban así, Caro After 50. Y allí le va a aparecer ella. Pero ahora le va la otra parte. Que el Noti Rancho hoy hizo un en vivo en la otra cuenta de él. Miren qué rico, yo relajada aquí, acostada en mi cama, platicando con ustedes. En la otra cuenta. Y salió burlándose. Salió burlándose de Aries. Y eso no se hace. ¿Saben por qué no se hace? Porque nadie tiene derecho de burlarse de otra persona. Noti Rancho, con toda su ciega, estaba diciendo de que Aries está haciendo un autosecuestro. Como quien dice, como lo que hizo el otro. Aries no es ninguna señora enferma de la cabeza. Aries es una mujer alentada. Aries nunca va a inventar semejante locura por tal de hacer sus pistas. Así es que yo, la verdad, Caro, aonde quiera que se encuentre, yo solo le pido que salga, que vuelva a mostrarlo a esos lugares bonitos. Yo siempre no me pierdo, no me pierdo sus videos, solo que no comento, pero no me pierdo todos esos videos que ella comparte. Y como le vuelvo a repetir, tuvimos unas conversaciones muy bonitas, porque yo le pedí que si me daba permiso de defenderla y salir diciendo lo que es de que ella no es con quien la confunden. Y ella no me dejó, porque me dijo que no me quería ver en problemas. Mas no sabía ella todo lo que ese hombre a mí me ha hecho y me ha amenazado. Sacó el funeral de mi madre, me amenazó con sacar mi familia y lo hizo foto de mi familia. A mí me repalaba, pero yo fui obediente con ella y no dije nada. Pero ahora que recibí esos correos electrónicos y me dicen eso, que los posiblemente culpables de la desaparición de ella son Noti Rancho y la mujer. Y esos correos no es mentira, no es ningún charlatán. Las denuncias ya están puestas tras ese hombre. Y como dijo una, una, una su escritora, que yo que ese hombre mejor ya estuviera escondido. Debajo de donde sea que se esconda, porque que lo encuentran, ahora sí lo van a encontrar si él tiene algo que ver con esta desaparición. Espero que me hayan entendido. Y seguimos. ¡Vamos! ¡Vamos!